El tratamiento para motos Muy pero muy buena gente, en el video de hoy vamos a hablar del tratamiento para motos y para ello vamos a basarnos en esta Harley Davidson del año 1995 que ahora van a ver en el estado en el que está. Siempre que me toca trabajar en motos el desafío es particular, es decir, yo para los autos como muchos de ustedes ya saben, casi que tengo estipulado tipos de tratamiento que le hago a básicamente todos los autos donde alguna de las opciones de los tratamientos que yo frecuentemente hago, le van a calzar bien a prácticamente cualquier tipo de cliente con cualquier tipo de coche. En cambio, las motos siempre las tengo que tomar como si se quiere un diseño personalizado de lo que tengo que hacer y me parece que este video puede ser interesante por eso, más allá de todo lo que tenga que ver con la técnica de corrección, con el tipo de herramientas que voy a tener que usar para las diferentes cosas que tenga que hacer en este tratamiento. Hay un paso cero que es analizar, como siempre digo, pero también definir qué es lo que voy a hacer, hasta dónde tengo que llegar y qué de lo que voy a hacer tiene sentido para con el vehículo en cuestión, para con lo que está buscando el cliente y para lo que yo considero como la mejor opción. Esto último, hablar de la mejor opción, es importante siempre en realidad, pero cuando estamos trabajando en una moto o en este tipo de motos que es en realidad el tipo de motos que vienen a mi taller, hay que saber balancear bien dónde la restauración del acabado no pisa si se quiere la pátina que un vehículo de estas características, este en especial, tiene que tener. Ustedes ahora lo van a ver cuando yo agarre cámara en mano, se van a dar cuenta que en esta moto en particular estamos frente a un vehículo que tiene 25, 26 años y que la verdad, la verdad, parece que lo sacaron hace dos meses de la fábrica a golpe de vista. Hay que realmente entrar en detalle para ver qué elementos por aquí y por allá muestran o denotan un poco la edad que tiene, pero sin lugar a dudas el acabado general, pintura original, muy pero muy poco de efecto en la pintura en sí, todos los cromos originales por supuesto, algunos necesitan trabajar para, si se quiere, mitigar el pequeño daño del paso del tiempo, pero en realidad esta moto en estas condiciones, a mi entender, tiene más sentido recuperar hasta cierto punto para que no se siga deteriorando esos pequeños lugares por aquí y por allá donde el paso del tiempo ha empezado a marcar algún defecto y no hacer todo un trabajo súper profundo, desmantelar toda la moto y qué sé yo, para dejarla como nueva, porque a mi entender esta moto por su edad y en el estado en el que está, está mejor que nueva, porque se le nota el paso del tiempo, se le nota que en sus piezas ha pasado historia, pero el estado de conservación es óptimo y yo no me quiero meter con eso, no quiero borrar el paso del tiempo de un vehículo que a mi entender está contando una historia. Capaz que esto suena, no sé, demasiado filosófico si se quiere, un vehículo que cuenta historia y qué sé yo, pero son las mejores palabras que yo encuentro para tratar de, bueno, comunicarles a ustedes y también al cliente cuando vi la moto por primera vez y hablé de lo que le iba a hacer o lo que yo sugería la mejor opción para ella, esa si se quiere terminología, que capaz que suena medio volazo hablando mal y pronto, es para mí una manera de explicar hasta dónde piezas que tienen 25 años de uso, de disfrute por así decirlo, están marcando el paso del tiempo, pero no sería para mí la mejor opción que un vehículo en este estado necesite ser restaurado o, como dije recién, tengamos que borrar estas cosas. Ahora yo se les voy a mostrar cámara en mano para que vean qué tipo de defectos es del que estoy hablando y qué cosas son particularmente las que yo veo que, si bien muestran un desgaste, es un desgaste lindo en un vehículo de este tipo. Lo que voy a hacer ahora es mostrarles el estado inicial, es decir, tal cual y como la moto llegó, yo esta moto no la lavé todavía, no le limpie nada, no le pasé un plumero para sacarle el polvo, nada de nada. Así me la trajo el cliente, la puse acá adentro, la moví un par de veces para acomodarla más o menos, pero no hice absolutamente nada. Eso para mí a veces está bueno poder, si se quiere interpretar o tratar de analizar cómo el cliente me trae los vehículos, porque a veces ese tipo de detalles también nos está diciendo qué tipo de trabajo tenemos que hacer. Si nosotros miramos esta moto a golpe de vista, como ustedes la vienen viendo, nadie dice que esta moto está sucia, desprolija, desgastada, maltratada, ni nada por el estilo. Lo que sí encontramos rápidamente, por ejemplo en el asiento, que para mí es una pieza de esas que en las motos muestran carácter, el asiento no está perfecto y está perfecto a la vez, porque está excelente en todo lo que tiene que ver con su integridad, pero lo miramos más profundo y en esa, si se quiere, segunda vista encontramos donde él va teniendo un poco de desgaste, el cuero va teniendo el carácter de cuero, se va rajando en los bordes y qué sé yo. Esto es algo que para mí, lejos de ser un desperfecto, es cuando algo va agarrando esa suerte de personalidad. Lo mismo, siguiendo con el tema del cuero, lo encontramos en el bolsito este, acá se nota más todavía, si se quiere la decoloración, aquí, por aquí, por allá, pero nadie, nada me va a convencer a mí que poner un bolsito nuevo o restaurar ese bolsito va a ser mejor para lo que esta moto representa. Si nos ponemos a mirar el estado de la pintura, vamos a encontrar micro rayitas, pero la verdad, la verdad, esto tiene 25, 26 años, yo no estoy seguro que una Harley nueva venga de fábrica mucho mejor de lo que estos 25, 26 años han hecho con la pintura de esta moto, esto pasa en todas las piezas, amén de que esta moto es un modelo que aparentemente es algo especial, para mí es más especial todavía el estado en el que está. Nosotros tenemos que mirar este tipo de detalles, esta goma que aguanta el porta matrículas, para darnos cuenta que esta moto tiene 25, 26 años y no 25, 26 meses. Así como también en donde para mí más tengo que trabajar es en las partes cromadas, que si miramos, empezamos a encontrar como el óxido empezó a desgastar estas piezas y esto es algo que más que por un sentido estético, por un sentido de conservación, es lo que voy a tratar de trabajar en mayor profundidad y con mis mayores conocimientos y herramientas para dejar esto lo mejor posible para que dure lo que tiene que durar en el futuro. En definitiva, lo que quiero decir con toda esta suerte de introducción y el análisis y el tratar de entender qué es lo que el cliente quiere y compaginarlo con lo que nosotros creemos correcto para lo que el vehículo necesita, quiere decir que a veces tenemos que, si se quiere, sacarnos la ropa de hacer siempre técnicamente las cosas a la perfección y llevar el resultado final al nivel 0,0 mejor que nuevo porque a veces hay otras cosas más importantes que la perfección superficial que para mí este es, pero en el clavo, el claro ejemplo de un vehículo que tiene más valor por cómo se ha venido, si se quiere, desgastando y mi intervención, mi trabajo sobre él no tiene que ir en contra del paso del tiempo sino si se quiere enaltecer algunas cosas y cuidar algunas otras. Un tratamiento de detailing muchas veces tiene más de eso que de el mimo a lego que nos podemos producir a nosotros mismos si llevamos cada una de las superficies, tornillos y milímetros al mejor nivel posible. Ahora bien, ha pasado esta suerte de análisis, hemos decidido qué tanto vamos a intervenir, qué tanto queremos corregir, necesitamos entonces las herramientas adecuadas para hacer el trabajo que tenemos enfrente, acorde con el concepto del trabajo que vamos a hacer. Bueno, en las motos yo por defecto ya automáticamente elijo pulidoras y sistemas para trabajar en diámetros chicos, que es un poco lo que vamos a ver ahora, pero más allá de eso hay una herramienta que también lo he hablado en algún vídeo anterior, pero una herramienta que es fundamental y tal vez en este trabajo en particular va a ser la más usada, que es nuestra propia mano, porque sí, acá por más que uno pueda plantearse un montón de micropulidoras y diferentes soluciones tecnológicas para tal o cual función en particular, hay muchas cosas en donde no nos queda otra que meternos en nuestra memoria y recordar aquellos momentos en donde no habían todos estos lujitos para trabajar y teníamos que recurrir a nuestras manos, una microfibra y producto para hacer la corrección que se necesitaba hacer. En aquel momento, una década atrás, lo hacíamos así porque no había otra solución, ahora en esta moto yo lo voy a hacer así porque en muchos lugares va a ser la única forma para llegar a lograr el objetivo que yo busco. Si miramos en esta suerte de pequeña muestra de herramientas que me puse arriba de la mesa, lo que estamos viendo no es otra cosa que diferentes soluciones para trabajar en diámetros pequeños, siendo el de 3 pulgadas lo que para este trabajo se va a considerar la pulidora grande, ¿verdad? Tenemos también soluciones de 1 pulgada, tanto en la Hybrid, que ahora está armada con un movimiento rotoorbital, como en la rotativa con estos backing plates, que en realidad esto es un kit que viene junto con unos pads, ahora les voy a mostrar eso, pero dentro del kit, este kit es una pulidora, tiene este sistema para trabajar en los diámetros pequeños con pads que vienen de esta manera, en bolsitas y qué sé yo, de diferentes formas y tamaños, no sé qué. Para el trabajo que yo voy a hacer en esta moto en particular, lo que me va a ser útil, no son los pads, ni siquiera es la pulidora, voy a usar la Rupes, la LH19, con estos alargadores, donde los necesite, y con los diámetros generalmente de 1 o 2 pulgadas, combinándolos con pads de corte de Rupes. En concreto, es este el tipo de pads del que le estoy hablando, ustedes ya los conocen, yo estos padsitos, este formato lo uso para todos los movimientos, y trabajar de esta manera, en una pulgada, con alargador, cuando es necesario, me va a dar un setup que tiene la suficiente potencia de corte de la rotativa, con el super balance de la máquina de la LH19, esta que es de las máquinas más cómodas para trabajar, con la extensión que me va a permitir alejar el cuerpo de las superficies, en donde eso sea necesario, para trabajar en el paso de corte de la manera más cómoda. Ya una vez que pasemos al tema del refinado, ahí me voy a basar únicamente en el sistema roto orbital, con tanto la Rupes Mini en 3 pulgadas, como la Hybrid, pero con el setup de 2 pulgadas, tratar de hacer el refinado en la corrección de la pintura, y creo que con este setup, más algún que otro pad de espuma para hacer el refinado, es con lo que voy a poder lograr el objetivo de la corrección de la pintura. Pero como pueden haber visto, esta moto, más que pintura, tiene cromo y tiene cromo por todos lados, y en este caso puntual, es el cromo lo que más necesita si se quiere corrección, en una suerte de limpieza de esas pintitas de óxido, que también se llaman pitting por ahí, que no es otra cosa que cuando el cromo empieza a fallar, el hierro que está abajo, el metal que está abajo, se oxida y se ve el óxido saliendo a través de la superficie de cromo, que no es otra cosa que la protección de ese hierro, ¿verdad? Para este trabajo yo voy a usar el G-Technic M1, que es un pulidor para metales, es una suerte de líquido, bastante líquido, o sea, no es una crema, y trabaja súper pero súper bien cuando lo que estamos haciendo lo estamos haciendo a mano. Fíjense ustedes que esta moto tiene cromo por todos lados, pero gran parte de ese cromo está en lugares recónditos y en piezas chiquititas, que yo estoy seguro que más del 60% de todo este cromo lo voy a terminar trabajando a mano porque es la mejor solución, dada la ductilidad de nuestros dedos y a donde podemos llegar con ellos, que ninguna pulidora, por más guau que sea, va a poder llegar. En algunas otras superficies, que ya irán viendo mientras voy trabajando, sí voy a usar pulidora con este producto porque también funciona para este fin, o sea que a mí me resulta bastante versátil este pulidor en particular, que desde que lo conozco lo estoy usando básicamente para todo lo que es cromado en todos los trabajos. Más allá de todo esto, de toda esta, si se quiere, intro a los materiales y a las cosas que voy a usar, seguro que mientras ustedes me van a ver trabajar, yo voy a ir encontrando tips o cosas o situaciones, si se quiere, diferentes que me va a parecer interesante mostrar, para las cuales voy a usar otros productos, así que bueno, iremos avanzando de aquí en más, en una suerte de blog que mientras yo voy corrigiendo lo que vaya habiendo relevante para puntualizar en el video, lo iré haciendo. Bueno, muy bien, el muy sencillo paso de corte que vengo haciendo a lo largo y ancho de la moto, viene bastante bien, la pintura responde bien al paso de corte, que es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Pero tampoco tengo daños profundos, por lo menos en las zonas más visibles, teniendo en cuenta que esta moto tiene más de 25 años, ¿verdad? Lo que sí, ahora, en esta suerte de medio tanque, es en donde, si se quiere, se me presentan la mayor cantidad de obstáculos, que como yo no voy a desarmar nada en esta moto para corregir este sector, van a ver que voy a tener que trabajar, si se quiere, laboriosamente para ir sorteando los obstáculos. Ahora les voy a mostrar mejor de qué estoy hablando. Y acá tenemos el pegotín, el sticker en cuestión, que además tiene un poquito de relieve y como tiene un poquito de relieve, lo que se me ocurrió, para encintarlo, que es lo que voy a hacer, yo no lo quiero tocar por nada del mundo con la pulidora, tampoco voy a tocar la cinta en lo posible, pero si se quiere una manera de proteger esto y no tocarlo con la pulidora y el pulimento, lo que voy a hacer es una suerte de transferencia, tal y como hacíamos en la escuela, no sé si ustedes, capaz que no son de mi generación y no se divertían con esto, pero en la escuela hacíamos así, con las monedas, y copiábamos la forma y el relieve de las monedas, bueno, de esta manera, esto fue lo que se me ocurrió para copiar el relieve de esto, recortarlo en una cinta y poder encintar este pegotíncito, para si se quiere, protegerlo y poder trabajar con un poquito más de seguridad alrededor de él. Ahí está, yo sé que ahora ya no voy a correr el riesgo de dañar ese pegotín y quedó lo suficientemente exacto como para que yo pueda acercarme lo más posible a él y corregir hasta donde más pueda. Dos gotitas es lo que necesitamos para trabajar en este diámetro con el producto nuevo de Rupes, el Rupes D.I.Course, que es el nuevo azul de la marca. Seteando la máquina en velocidad 4 más o menos, es, si se quiere, la primer pasada. Después ya voy a ir achicando pulidora y metiéndome en los recovecos, pero bueno, siempre yo tiendo a arrancar por lo más grande, ¿verdad? Todas estas gráficas están debajo del barniz y como lo que yo estoy puliendo es barniz, me da exactamente igual lo que tengo abajo, puedo pasar por arriba de todo sin problema ninguno, eso la verdad es que facilita bastante esta corrección, ¿verdad? Le doy por terminada esta primer pasada y yo me estoy basando en el reflejo de las luces de la otra isla, o sea, de la isla del techo negro, acá en el tanque, para ir viendo el grado de corrección que estoy logrando. Es una de las maneras que tengo de utilizar mejor mi infraestructura, además de tener el ScanGrip de mano, de pie, quiero decir, que lo tengo por ahí y siempre también es mi super aliado para estas cosas. Esto para ser una primer pasada está suficientemente bien, ahora voy a ir achicando los diámetros para meterme ya un poquito más en los recovecos. Bueno, muy bien. Lo que creo que vieron ahora relativamente completo es el trabajo con una pulgada para lo cual usé el movimiento roto orbital primero con la Hybrid para hacer algunas zonas que no necesitaba, digamos, fineza contra los filos o contra otras piezas adyacentes a lo que estaba corrigiendo y ahora al final, capaz que puedo mostrar algo en el video de esta suerte de equipamiento rotativo con la Rupes 19 y su versión más chiquita dentro de los alargadores que tengo. Este es el alargador más largo. O sea que esto supone ser como lo más incómodo para la rotativa. Sin embargo, sin ningún problema de nada, puedo corregir y trabajar súper, súper finamente. Eso, la verdad, es que es gracias al gran balance que tiene esta pulidora. Ahora, lo que me viene faltando para el paso de corte es pensar y ver cómo voy a trabajar la zona alrededor del sticker y la zona entre el tapón y esta parte, esta goma de acá, que está bien encintada para no tocarla con nada. Yo la iba a trabajar a mano, pero capaz que hago alguna prueba ahora con el microtorno, la micropulidora, esto, a ver si logro que eso me sea útil para esto y si no, si veo que no me parece que estoy logrando algo con eso, voy a trabajarlo a mano como tantas veces lo he hecho. En efecto, lo que voy a probar no es otra cosa que el microtorno este con este ridículo diámetro chiquito que para que te tengan una idea es más o menos como la punta de mi dedo. Y esto parece fantástico y sin duda es que en las fotos queda bárbaro andar con esto, suerte, parecemos un dentistas, pero lo cierto es que para corrección de pintura el movimiento rotativo, que es lo único que esto hace, disminuye su potencia al disminuir el diámetro. O sea que, si nosotros estamos, digamos, acostumbrados a tener un corte con rotativa con un PA de 5 o 6 pulgadas, que es la pulidora normal, y bajamos a la de 3 pulgadas, ya tenemos menos cantidad de corte, por lo tanto, subimos las revoluciones, pero también al subir las revoluciones hay otros fenómenos que empiezan a ocurrir, como por ejemplo, la posibilidad de aumentar la cantidad de calor generado por el rozamiento, porque si bien el pad es más chico, las partículas de pulimento y la cara del pad se mueven más velozmente, entonces vamos como, si se quiere, perdiendo utilidad en la herramienta que estamos haciendo. Si pasamos, digamos, de 6 a 3 pulgadas, pasamos de 3 a 2, una pulgada, que es lo que me dieron usar con la rotativa, de nuevo, estamos con muy, pero muy poco poder de corte, muy inferior el corte de la rotativa en una pulgada, que el de la rota orbital en una pulgada, y si a eso lo bajamos todavía, no sé, la mitad, este pad, que tendrá entre 10 milímetros y 12 milímetros, o sea, debe ser media pulgada, porque todo esto usa, por lo general, la métrica americana, o sea que acá, para tener nivel de corte, la verdad es que esta herramienta a mí no me gusta, capaz que me facilita un poco, capaz que me deja entrar a algún lado que ni siquiera mi dedo, con un movimiento tipo bastante más limitado que un movimiento de una pulidora, podría entrar, así que bueno, voy a trabajar con esto, a ver qué pasa. y 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 Muy bien, la verdad es que formalmente entró bastante bien, ¿no? O sea, no tuve que andar pasando por arriba de la cinta demasiado y todas esas cosas que en estos recovecos son de las que me resultan molestas, a ver. Indudablemente a esto le falta todavía, yo voy a agarrar la cámara en la mano, a ver si les puedo mostrar algo de esto por lo menos. No sé cómo andaremos con la ScanGrip, ahí estoy tratando. Yo no veo en la pantallita qué ven ustedes, pero esto, a men de que tiene todavía un poco de producto, tiene algún pequeño holograma, que eso no me preocupa porque esto va a ir refinado con rotor vital, y alguna microrraya tiene, no sé si se ve, creo que no se ve, pero créanme que la tiene. Es decir, que a esto, que fue bastante trabajado, o sea, con bastante longitud este paso de corte que hice con el lapicito de este coso, en realidad todavía le falta. Y eso es típico de los diámetros pequeños en los movimientos rotativos, nada del otro mundo, pero creo que va a ser por este lado la solución para este recoveco en particular, porque me parece que es bastante acertado ese micro diámetro de pad con el recovequito en el que estoy trabajando. Bueno muchachos, esto que acaban de ver fueron, o fue la última toma que filmé del proceso en esta moto, y fue hace, no sé, dos meses y pico, tres meses, estamos hoy a 24 de mayo, y bueno, la razón por la que estoy acá ahora, al final de un video que supuso ser mucho más completo de lo que fue, de hecho lo que acaban de ver es literalmente un video incompleto, algo que no pude filmar del todo, es porque, después de esa toma, supongo yo, en mi familia, nosotros, yo, me enteré que la enfermedad de mi viejo, mi viejo venía medianamente enfermo en los últimos tiempitos, mi viejo un tipo de 83 años, que bueno, había decaído un poco, y todos pensábamos que era por sus 83 años. Bueno, después de esto que acaban de ver, que vieron acá, fue que nos enteramos que en realidad, mi papá estaba enfermo, complicado, y en ese momento, yo rápidamente supe que tenía que priorizar algunas cosas, y por supuesto que no era prioridad seguir frente a una cámara, y bueno, con esta suerte de comunicación que tengo con ustedes, la verdad es que, siendo honestos, en mis actividades diarias, YouTube no es una prioridad para mí, yo no soy un YouTuber, y yo lo que trato de hacer por ahí, es bueno, mostrar mi trabajo, a muchos de ustedes les parece que es interesante, porque bueno, de última están en el oficio, a muchos otros también les parece interesante, porque tal vez quieran aprender, o sean potenciales clientes, y capaz que a muchos de ustedes no les parece interesante, y es por eso que, por eso y por otras cosas que capaz que se las me salen ahora o no, es que dejé esta parte para el final. Cuando, bueno, cuando nos enteramos de lo que papá tenía, yo decidí que bueno, tipo, había una cosa que yo no iba a dejar jamás de hacer, que era de trabajar, porque mi viejo, fuera cual fuera el desenlace de su proceso, me tenía que ver a mí, fuerte y trabajador, y con todos los valores que él me inculcó durante toda la vida, súper a flor de piel, entonces yo seguí trabajando, solamente que apagué las cámaras, momentáneamente por lo menos. La enfermedad de papá tuvo un progreso que capaz que se veía venir, pero fue bastante acelerado, inesperado, por muchas cosas, y en un momento requirió que yo, literalmente, me mudara a la casa de mis viejos, para ayudar y para estar todo lo posible presente, cuando, bueno, la salud y la integridad física de mi viejo decayó más todavía. Con mucha interés, acompañé a mi papá y acompañé a mi familia durante un tiempo en donde, bueno, las cosas se fueron dando, yo hice todo, di todo de mí, mi familia dio todo de sí, y no nos guardamos nada, con mucha interés y mucha lucha nos paramos enfrente a esta enfermedad de papá, pero, lamentablemente, no le pudimos ganar y papá falleció. Mi viejo físicamente se fue el 9 de mayo de mañana, al lado mío, cabeza con cabeza, y tranquilos los dos, tranquilo él, gracias a Dios, y tranquilo yo, porque él nos estuvo al lado, no solo a mí, yo siempre estuve al lado de él, pero no solo a mí, sino a toda mi familia, mis otros cuatro hermanos, mi mamá, muchísimos amigos, muchísima gente, que, bueno, fue sabiendo de lo que venía pasando, venía pasando, estuvo presente, porque mi viejo no era un viejo de 83 años, mi viejo era un tipo que participaba en los proyectos de todos nosotros, cualquier idea loca que pasaba por mi cabeza era compartida de mi parte con él, y cualquier idea loca de su cabeza era compartida conmigo, y entre los dos teníamos y nos quedaron 200.000 pequeños proyectos boludos, desde arreglar una canilla hasta cosas de la vida en el tintero. Y, bueno, se fue ese referente, ese ídolo, el único ídolo de mi vida, esa persona que me dio los valores para yo ser el tipo que soy, ni bueno ni malo, el tipo que soy, yo se lo debo a papá. Lamentablemente también se fue el abuelo de mi nene, que también era su ídolo, y esa sí que me es difícil, pero bueno, esto no se trata de eso, de hablar de eso, me podría pasar tres horas enfrente de la cámara, contándole a ustedes y a quien quiera que llegue a esta altura del video a mirar este tipo de cosas, contándole el porqué mi viejo tendría que haber vivido 200 años. No fue así, pero yo sé, o no sé, yo nunca fui creyente en nada, pero ahora quiero empezar a creer que papá desde allá arriba me guía y me cuida y me cuidará a mí y a, bueno, y a Facu, a mi nene y a mis otros hermanos que también estamos medio descolocados, porque la verdad es que hace falta tener en algún lado interno, por lo menos, la sensación de que yo en algún momento, capaz que cuando me vaya, voy a poder volver a tener una de esas charlas con mi viejo y con eso tengo que aprender a vivir y tengo que pararme con entereza y seguir adelante, no solo con las cosas que yo venía haciendo y con los proyectos entre manos, sino con muchísimo más, muchísimo más fuerza, muchísimo más entrega y muchísimo más lucha por seguir haciendo cada cosa que hago de la mejor manera posible, que eso es una de las enseñanzas que más valoro de mi papá y es una de las cosas que me llevan a mí a estar acá, en frente a ustedes y tantas otras cosas que tienen que ver con la bendición de poder yo sacar adelante a mi familia haciendo las cosas que hago. Si hay una cosa que mi viejo siempre me decía, era que no deje de pensar en nuevas soluciones para las problemáticas que tenemos. Dicho de otra manera, por supuesto, lo que él me quería decir era que porque yo considerara que sabía algo, no deje de pensar en si podía seguir mejorándolo, eso es una muestra de... Bueno, mi viejo es un tipo brillante, ¿no? O sea, fuera de serie, yo no soy ni el 10% del espejo de lo que este hombre era, un tipo que fue autodidacta absolutamente, apenas terminó la escuela en su momento, muy, muy pobre, salió adelante como pudo y sin embargo a cualquiera de nosotros nos podría haber dado cátedras y gracias a Dios a mí me las dio y espero no olvidarme de absolutamente nada, de todas esas cosas que en su momento hablando con él me hicieron pensar de puta madre, tengo que encarar así, ojalá yo tenga esta visión, ojalá yo pueda seguir este camino que este tipo me está marcando en este momento. Bueno, esto es una toma de mierda seguramente, pero es una toma necesaria para mí, por lo menos, y capaz que es necesaria para los que siguen el canal, que tal vez hace dos o tres meses que no ven nada mío, bueno, no vieron avances míos porque habían otras prioridades y porque a pesar de todo y de las cosas que pasaron, la vida es así, pero estoy entero porque estoy convencido de que con lo de mi papá no quedó nada en el tintero y bueno, se lo llevó la vida, lamentablemente, muy lamentablemente, muy, muy, muy lamentablemente, pero bueno, yo acá voy a tratar de honrarlo con el laburo y a partir de este momento todo trabajo, todo logro, toda cosa que yo logro en mi vida va a ser en honor a mi viejo. Así que bueno, nos veremos en el próximo. Gracias.